Según el más reciente informe de exportaciones de APEN, detalla que Nicaragua continúa presentando buenas cifras. El café, oro y carne bovino son algunos de los rubros que puntean la lista. Otro récord que se está poniendo en este primer cuatrimestre. Ahora sí hay una disminución en el volumen, ya que disminuyó casi un 5%, pasamos de 915 millones de kilogramos a 870 millones de kilogramos. Pero esta disminución principalmente se debe al volumen del azúcar. Acordar que el azúcar es el que más volumen hay y desarrolla en las exportaciones. Entonces esto debería ser algo normal porque eso significa que se exportó menos azúcar en términos de volumen en este último mes y por lo tanto hubo una pequeña disminución. Sin embargo, los precios siguieron a la alza. Es decir que estamos hablando casi un 22% más en términos de precios en este periodo que el precio del año pasado. Y eso es lo que ha mantenido entonces a las exportaciones. En el primer trimestre el café estaba en primer lugar y el oro estaba en segundo lugar. Ahora eso se revierte. Sin embargo, sí es notable que el café, estamos hablando de que es un 40% de incremento en precios. Pues eso es lo que está teniendo ahorita el café en muy buena situación. Ahora la carne siempre se mantiene en tercer lugar, con 241 millones de dólares exportados, que es muy bueno. Estados Unidos continúa siendo el principal país donde Nicaragua realiza exportaciones. Guillermo Yacobi, consultor internacional, avisó un buen cierre y posibles cifras récord para la mitad del año. En términos de los destinos, nosotros siempre pues el destino fundamental son los Estados Unidos. Ahí no hay duda. Con 659 millones de dólares en lo que va en este primer cuatrimestre. En segundo lugar está El Salvador con 122 millones de dólares y México con 68 millones de dólares. El hecho de que hayan precios altos no significa que las importaciones estén baratas. Las importaciones están caras también. Especialmente en todos aquellos que son productos que se necesitan para la agricultura. Por ejemplo, todo lo que son los insumos agrícolas, fertilizantes, todo eso es súper caro, ¿verdad? Y también el transporte. Digamos, cuando estamos importando el transporte y la logística mundial, en realidad la cadena de suministro mundial ha sido afectada. No solamente por la guerra en Europa, sino también por el cierre de los puertos de Shanghái, por ejemplo. Bajo la política de cero tolerancia al COVID que tienen los chinos. Entonces, pero a pesar de todas estas cosas que estamos viendo, nuestras exportaciones sí van a seguir creciendo en este primer cemento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.